Acabamos de terminar una reunión muy inspiradora, muy importante para el país porque nos damos cuenta hoy reafirmando todo el proceso ante la OCDE que sí se puede, que vamos a lograr y que queremos llegar a formar parte de ese club de países de buenas prácticas, de ese grupo de países disciplinados, serios, que tienen un desarrollo sostenido entre lo ambiental, lo social y lo económico, países como nosotros que ponen siempre al ciudadano en el centro de las políticas públicas y un grupo de países que nos va a permitir hacer muchos cambios y de hecho ya hemos hecho algunos de esos cambios para mejorar nuestra institucionalidad, para mejorar nuestras políticas públicas, para mejorar nuestro estado, para que funcionemos mejor para el ciudadano. Ha sido sumamente lindo ver los testimonios de los funcionarios públicos que están tan comprometidos desde hace muchos años, frases como estar en la OCDE es vernos en un espejo, estar en la OCDE es aspirar a ser mejores, estar en la OCDE es no solo aprender sino demostrar lo que podemos hacer nosotros, cómo nos usan como ejemplo, por ejemplo el Banco Central, por ejemplo también lo que hemos ya logrado en materia de educación, muchos ejemplos como estos hemos escuchado hoy y ha sido muy inspirador, les agradezco a todo el equipo no solo de COMEX, aquí y en París ante la OCDE, sino también y sobre todo a todos los equipos de los diferentes ministerios y de las instituciones y por supuesto al presidente Carlos Alvarado y a la ministra coordinadora Edna Camacho porque es un proyecto país que viene desde presidencia con COMEX y todos los ministerios, todas las instituciones, esta es una política de estado y vamos para allá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.